Trabajo sin fin, que vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, Amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los hombres su mar. Amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los hombres su mar. Hola, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de nuestro sea agradable a Dios, Padre de todo poder. Que el amor y la gracia de tu Hijo, este hombre, por nosotros, sea nuestro soporte, Señor. Y el que al nacer de la Virgen, no me lo escapó por la intensidad de su Madre, sino que la santificó, nos vive en el peso de tu Hijo.